Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, déme de un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, pero qué barato Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, déme de un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? Barato